Buenos días hermanos y hermanas, como amanecieron hoy, bien, me alegro mucho, pues hoy nos sentimos felices, no solo porque Dios siempre es fiel a nuestras oraciones y nos ha bendecido con un día maravilloso para poder tener esta actividad en honor a San Isidro Labrador, sino también porque la familia se reúne, se reúne toda la familia hay gente de las filiales, hermanos del centro parroquial, nuestros hermanos sacerdotes, el padre Armando que es parte de nuestra familia y que hoy con mucho agrado lo recibimos aquí con nosotros, aunque siempre está con nosotros, verdad, pero él sabe que aquí lo apreciamos mucho y que es parte de nuestra familia parroquial y también al padre Vincent, que es el padre que habíamos hablado la semana pasada, ¿se acuerdan? no digan lo que yo dije, verdad, el padre viene a ayudarnos dos meses y a aprender español, verdad, es una de sus tareas para estos días bien, hermanos, iniciemos nuestra celebración contentos y agradecidos, también saludamos a aquellos hermanos y hermanas que a través de Alta Visión están siguiendo esta transmisión o van a vivir esta transmisión de la Santa Eucaristía en honor a San Isidro Labrador en este domingo de Pascua, domingo donde la Iglesia sigue celebrando con alegría la resurrección del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo resucitado entre los muertos esté con ustedes queridos hermanos invoquemos la bendición de Dios nuestro Padre y pidamos que la aspersión de esta agua reavive en nosotros la gracia del bautismo por medio del cual fuimos sumergidos sacramentalmente en la muerte redentora del Señor para resucitar con Él a la vida nueva Dios Todopoderoso, Padre Santo que por medio de los sacramentos de la fe renueva las maravillas de la creación y la redención bendice esta agua y concede que todos los renacidos en el bautismo seamos mensajeros y testigos de la Pascua que se renuevan cesantemente en tu Iglesia por Jesucristo nuestro Señor mi Dios está vivo mi Dios está vivo Él no está muerto lo siento en mis manos lo siento en mis pies lo siento en mi alma lo siento en todos mis hermos hay que nacer del agua hay que nacer del Espíritu de Dios hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios hay que nacer del amor hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios hay que nacer del amor Jesús es nuestro Padre alábale que vive Jesús es nuestro Padre alábale que vive alábale, alábale, alábale que vive alábale, alábale, alábale que vive hay que nacer del agua hay que nacer del Espíritu de Dios hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios hay que nacer del amor hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios hay que nacer del amor Jesús es Padre alábale, alábale que vive Jesús es Padre Jesús es Padre alábale, alábale que vive alábale, alábale que vive hay que nacer del agua hay que nacer del Espíritu de Dios Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del amor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del amor. Oh, hay que nacer del amor. Oh, hay que nacer del amor. Oh, hay que nacer del amor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Padre, 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 Señor Dios. Hijo, Piedad, 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 Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre, Piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, altísimo Jesucristo. Con el Santo Espíritu y en la gloria de Dios, Padre, amén, amén, amén. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos. Míralos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo tuyos. Alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna por nuestro Señor Jesucristo tuyos. Que vivir reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos y hermanas. Les pedimos por favor que revisen sus telefonitos que estén apagaditos. La primera comunidad descubre que para cumplir su misión de manera diligente requiere de nuevos ministros. Por eso, bajo la acción del Espíritu, disierna y responde a esta necesidad, haciendo cercano el rostro misericordioso de Cristo. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los dos se convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron, No es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos de espíritu santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de espíritu santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y éstos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las obras que Dios ha hecho en favor nuestro son innumerables. Y nos llenamos de gozo por su presencia que nos renueva. Por eso, unámonos para seguir cantando las maravillas del Señor. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya a todos. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya a todos. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa que la lira acompaña en nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya a todos. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Lo salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya a todos. Un bautizado es un elegido, pero esta elección no implica la búsqueda de privilegios, sino que es un don al servicio de la comunidad. Que la escucha atenta de esta lectura nos recuerde que Dios nos pide acciones que nos permitan ser constructores del reino de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, acérquese al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios. Porque ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito, He aquí que pongo en Sion una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Dichosos, pues, ustedes, los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura. La piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra. Y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. Nuestra esperanza nos mueve a peregrinar a lo largo de nuestra vida con el deseo de contemplar el rostro de Dios en quien encontramos nuestro descanso. Abramos el corazón a la palabra de vida, en la cual se nos dirá que hemos de hacer para avanzar con rectitud. De pie hacemos el canto y nos disponemos a escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluja, 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 Aleluja. Ale, ale, aleluya Abre tus oídos y escúchala Toma su palabra y vívela Vamos todos juntos a predicar el mensaje que se nos da Ale, ale, aleluya Ale, ale, aleluya Ale, ale, aleluya Ale, ale, aleluya Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya Dijo Jesús a sus discípulos, que no tiemble vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias, si no fuera así, os habría dicho que voy a preparar un sitio. Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a donde vas, como podemos saber el camino. Jesús le responde, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Si me conocieras a mí, conocerías también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis, y lo habéis visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica, hace tanto que estoy con ustedes. Y no me conoces, Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dices, tú, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo os digo, no lo hablo por mi propia cuenta. El Padre, que permanece en mí, Él es quien hace sus obras. Él es quien hace las obras. Les aseguro, creed en mí. También, el que cree en mí, también hará las obras que yo hago, y aún mayores. Porque yo voy al Padre. Palabra del Señor. Hermanos, sentimos una alegría muy profunda en este domingo quinto de la Pascua. Seguimos reflexionando esta palabra, escuchando este mensaje que el Señor ha venido insistiéndonos fuertemente. Crean en mí. Entre semana hemos escuchado este Evangelio de San Juan muchas veces. Y Jesús sigue insistiéndonos. Crean en mí. Crean en mí. Creer en el Señor. Y es que si dijéramos esto a cualquier persona que no participa de nuestra fe, qué sé yo. Señor, sería como tirar palabras al viento. Pero aquí no estamos hablándole a personas que no conocen a Dios. Si venimos a la iglesia, si entramos en este momento de oración, es porque justamente conocemos a Dios. O hemos experimentado a Dios. Y por tanto, la llamada es para nosotros. Crean en mí, dice el Señor. ¿Y por qué tenemos que creer en el Señor? Primero, porque Él nos ha escogido. Somos, somos de su pueblo. Somos su heredad. Y en esta escogencia de Dios, Él nos ama para que nosotros también podamos hacer las obras de su Padre. Así termina el Evangelio de hoy. Hemos escuchado. El que cree en mí, podrá hacer las obras que yo hago. Y aún más. Nosotros podríamos preguntarnos, ¿qué cosas podemos hacer nosotros, como cristianos? Hoy vamos a renovar las promesas matrimoniales. Hemos venido celebrando un sacramento por semana, ¿verdad? Y hoy le toca a los casados. Eso es una obra de Dios, por ejemplo. Y es una obra muy grande, que manifiesta el poder de Dios, que muestra a Jesús. La vida del matrimonio, hoy por hoy, es una vida muy complicada. Poder dar testimonio del Señor, como esposo, como esposa. Con los hijos, manifestar al Señor a través de mi vida matrimonial, es una de estas obras de las que el Señor habla hoy en el Evangelio. Y que ustedes, digo ustedes, ¿verdad? Los que están casados, los que ya llevan la vida del matrimonio, tienen que darse cuenta que no es una simple unión del hombre y la mujer. No, no, sino que es una obra de Dios que me ayuda y nos ayuda a todos a entender que Dios es bueno con nosotros. Que Dios sigue siendo misericordioso, porque sigue haciendo crecer la iglesia, porque sigue creciendo hacer a la humanidad. Esto es una de las obras de Dios, definitivamente. Y hoy, también, tenemos otra gran obra de Dios, y es la santidad. La santidad, que no se desliga para nada de la vida matrimonial de la que estamos hablando, y que nos presenta hoy, por lo menos para nosotros en este pueblo, la figura de un hombre casado, San Isidro. Un hombre que vivió el matrimonio, la vida del trabajo, la vida del servicio. En San Isidro Labrador, hermanos, definitivamente se hace una obra maravillosa. Dios en él se manifestó para que los de su tiempo, para que los de su época, entendieran que Dios es el único camino, que Jesús es la única vía para llegar al Padre, para llegar al cielo, para llegar a la eternidad, para contemplar el rostro de Dios. Celebrar a San Isidro Labrador es celebrar, justamente, un Dios que ama a los sencillos, a los pobres, a los humildes. Celebrar a San Isidro Labrador es ver una obra maravillosa de Dios, realizada en un hombre sencillo, un hombre trabajador. Y quisiera, pues porque es una obligación, reconocer en San Isidro Labrador y reconocer en ustedes, ¿verdad?, todo este esfuerzo de trabajo que ustedes hacen en este pueblo. Este es un pueblo de agricultores, de caficultores, que han labrado la tierra, que han entendido que sólo entregándole el corazón a Dios y poniendo en sus manos nuestro trabajo, podremos no sólo cosechar los productos de nuestra tierra, sino cosechar santidad de vida. Y por eso, aquellos cristianos que vivimos aquí, ¿verdad?, en primer lugar tenemos que tener clarísimo el valor del trabajo. El trabajo no puede esclavizar de ninguna manera. Y es aquí donde ustedes y yo tenemos que poner un poquito las barbas de remojo en este domingo. Hermanos, el trabajo dignifica, no esclaviza. Y si usted tiene empleados en su poder, por decirlo de alguna manera, a su servicio, ojalá que usted entienda que el trabajo no es para esclavizar a los demás, sino para darle dignidad. Y por eso, la llamada de hoy a la luz de esta figura de santidad, de San Isidro, hombre de trabajo, que nunca faltó a sus labores. Por amar a Dios, por seguir a Dios, nunca faltó a sus labores, por todo lo contrario, Dios le ayudaba. Hoy tenemos que decir también, hermanos y hermanas, salarios justos. Garantías sociales para todos, calidad de trabajo, no explotación. Eso es vivir la vida de santidad. Bueno, San Isidro se me asustó, no es, se me fue. Se me fue San Isidro. Bueno, pero la vida es la santidad, hermanos. Acuérdense de esto. Yo no puedo decirme cristiano, yo no puedo decirme seguidor de Jesucristo, sí, Señor, yo sé que Tú eres el camino, la verdad y la vida, cuando no he hecho nada en favor de aquellos que tengo a mi cargo. Y si usted y yo somos explotadores, debemos poner un poquito en la conciencia a pensar, de verdad, mi vida, mi trabajo, mis posesiones, mis empleados, ¿para qué son? Son para dignificar tanto a usted como a los que trabajan con usted. Y los que trabajan en lo propio o los que trabajan como empleados, recuerden sus derechos y obligaciones. Recuerden que nadie está para explotar a nadie. Estamos para servirnos unos a otros. Y cuando la sociedad empieza a entender esto, cuando los cristianos, esto es muy grave lo que estoy diciendo, aprendemos a servirle a los demás de corazón, entonces entendemos lo que es la vida del cristianismo. El cristianismo es descubrir el amor de Dios y el amor a los hermanos. Por eso, hermanos, ojalá que la figura de este santo, San Isidro, nos ayude, nos ayude muchísimo. Que estos dos ejemplos que hoy hemos puesto, así concretos, la vida de la santidad en un matrimonio como fue el de San Isidro y Santa María de la Cabeza, su esposa, nos ayude a todos a tomar conciencia del valor del matrimonio. En primer lugar, ya lo dijimos. Y segundo, la figura de este hombre es sencillo, humilde, nos recuerda el valor del trabajo y la dignidad que todos tenemos. Ahí se encuentra el camino para llegar a Jesús. Que el Señor nos ayude a todos, así sea. Amén. Creo. Creo, Señor, yo creo. Creo, Señor, yo creo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que nació, murió y resucitó por salvarnos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos, yo creo en la vida eterna Creo, Señor, yo creo Bien, hoy vamos a hacer la renovación de las promesas matrimoniales De los matrimonios que están hoy aquí presentes Yo les pediría que se acerquen todos los que puedan los matrimonios Y se ubiquen aquí al frente, ahí sin tapar la cámara Vengan los matrimonios Que quieran renovar, porque hay algunos que dicen No, mejor no No, los que quieran renovar todos los matrimonios Aquí, ahí abajito Ahí se van acomodando Ahí, sí, sí, acomódense como puedan Ahí se van quedando en la nave central Eso, vengan agarraditos de la mano Porque si no No lo suelte, Olguita Un rato se le va Bueno Al celebrar el día en que por medio del sacramento del matrimonio Se han unido ustedes a sus vidas con un vínculo indisoluble Hermanos y hermanas Queridos que están hoy aquí Ustedes quieren renovar ante el Señor Las promesas Que la gracia divina Las promesas que mutuamente se han hecho El día de su goa Para que la gracia divina confirme estas palabras Vamos a dirigir nuestras oraciones al Señor Los esposos van a repetir lo que yo les digo ¿Está bien? Cuando digo recibir a es el nombre de su esposa No importa, lo dicen todos bien alto Cada uno el nombre de su esposa Repitan los esposos Bendito sea Señor Porque ha sido un regalo tuyo Recibir a Por mujer Las esposas Bendito sea Señor Porque ha sido un regalo tuyo Recibir a Por marido Ahora los dos juntos Bendito sea Señor Porque nos has asistido amorosamente En las alegrías Y en las penas de nuestra vida Te pedimos que nos ayudes A guardar fielmente Nuestro amor mutuo Para que seamos fieles testigos De la alianza Que has establecido con los hombres El Señor os guarde todos los días de vuestra vida Que Él sea para ustedes consuelo en la adversidad Compañero en la prosperidad Y derrame copiosamente sus bendiciones Sobre vuestra casa Por Jesucristo Nuestro Señor Si alguno trajo los anillitos Nada más levanta la manita Es que no, tranquilo Nada pasa Ahí levantan las manitas Gracias 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 Gracias. 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 Acrecienta, Señor, el amor de estos tus siervos, pues entregaron mutuamente estos anillos en señal de fidelidad, haz que progresen en la gracia de este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Señor. Invoquemos la presencia de Dios Todopoderoso, que en su designio de salvación ha querido significar el amor y la fidelidad conyugal. Digamos todos, renueva, Señor, la fidelidad de tus servidores. Gracias. Padre Santo, que eres llamado fiel y que pides y premias la observancia de tu alianza, llena de tus bendiciones a estos servidores tuyos que recuerdan el aniversario de su matrimonio, roguemos. Renueva, Señor, la fidelidad de tus servidores. Tú que con el Hijo y el Espíritu Santo gozas eternamente de la plena unidad de vida y comunión de amor, haz que estos servidores tuyos recuerden siempre la alianza de amor que contrajeron en el matrimonio y la guardan con toda fidelidad. Renueva, Señor, pongámonos todos de pie, hermanitos. Tú que en tu providencia dispones de tal modo los acontecimientos de la vida humana y que llevas a tus fieles a participar del misterio de Cristo, haz que estos servidores tuyos, aceptando serenamente lo próspero y lo adverso, se esfuercen por unirse a Cristo y vivir solo para Él. Renueva, Señor. Señor, tú que quisiste que el matrimonio fuera modelo de vida cristiana, haz que todos los esposos sean testigos en el mundo del misterio del amor de tu Hijo. Renueva, Señor, Señor, Señor Dios nuestro, en cuyos mandatos se encuentra la familia su auténtico y seguro fundamento, atiende las súplicas de tus servidores y concederes que siguiendo los ejemplos de la familia de Nazaret, lleguen a gozar de los premios de tu reino en el hogar del cielo. Renueva, por Jesucristo nuestro Señor, aunque no se debe hacer un abracillo y un besillo, ¿qué se va a hacer? ¿Verdad? Nosotros démosles un fuerte aplauso. Bien, ¿les gustó renovar la alianza de bodas, hermanos? ¿Les gustó? ¿Sí? ¿A quién le gustó? Levanten la manita, a ver. Yo no veo esas manos. A ver, levanten la manita. Ahora sí, vaya a la cartera. Vamos a sentarnos. Vamos a participar de la segunda parte de la Santa Misa cantando. Vamos a participar de la segunda parte de la Santa Misa. Yo nada soy, Señor. Yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor. Yo nada soy, Señor. Yo nada soy, Señor. Yo nada soy, Señor. Señor, nuestra fe. Yo nada soy, Señor. 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 Yo nada soy, Señor, ¿ reviewing o no voy a notar, Señor, de Cinturinidad. El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demo gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca en este tiempo En que Cristo nuestra Pascua fue inmolado Porque no deja de ofrecer No deja de ofrecerse por nosotros Y nos defiende ante ti con perenne intercesión El que inmolado en la cruz ya no muere Porque sacrificado vive para siempre Por eso con esta efusión del gozo pascual El mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales Ángeles y arcángeles Cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo, 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 santo Señor Dios del universo Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria Osana, 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 en el cielo Bendito aquel que viene en el nombre del Señor Oh, Santa, oh, Santa, en el cielo. Oh, Santa, oh, Santa, en el cielo. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en Dios, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, San Isidro, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya mediación confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe, en la caridad, a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu siervo, el Papa Francisco y nuestro Obispo Gabriel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimento por ti. Atiende los deuses de deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos y hermanas difuntos. Otón Madrigal, Juan Bautista Agüero, Ana María Rojas, Lourdes Sumaña, Antonio, todos los agricultores fallecidos, Jorge Agüero, Alice, Anabel y Ernesto Vadilla, Yadira, Carlos y Carlos Brenes, Francisco y Gerardo, Irene, Brizuela, Yolanda y Ricardo Calderón, Rafael y María del Carmen y Anselmo Camacho, David, Luisa María y Uriel Chacón, Víctor Cordero, Lola, Díaz, los difuntos de las familias Rodríguez Quiroz y Vargas León, Mari, Lorenzo, Guillermo y Antonio Fallas, Audilio y Alberto Fernández, Juan Darío Fonseca, Marbel Gamboa, Guillermo Hidalgo, Gelo y Luz Marina Jiménez, José Luis Madrigal, Ezequiel Mata, Mayela y Marcelino Mena, Roy, Ángela, Araceli y Ebelio Monge, David Navarro, María Esther, David Naranjo, María Esther Navarro, Cecilia Picado, Adolfo y Joaquín Retana, Martina Rivera, Herminia, Ana María, Carlos Rojas, Aristides y Víctor y María del Carmen Romero, Roger Sainz, Efigenia Segura, Eliet Segura, Álvaro Solano, Dania, Fernanda, Mauro, Enrique, Guillermo Solís, Roger, Umaña, Maynor, Arturo, Soledad, Judit, Daisy, Ebelio y Claudia Ureira. María del Socorro, María del Socorro, Vargas, María de los Villalobos y Enrique Madrigal. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bien fuerte, a ver. Amén, amén. Que se escuche, hermanos, todos. Amén, amén. Amén. Amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras aguardamos la gloriosa venida De nuestro Salvador El Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos En Cristo resucitado Nuestro único camino verdad y vida Nos damos la paz En Cristo resucitado Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz La paz La paz En nuestra vida Con nuestro trabajo Con nuestros sacramentos Reconocer al Señor Él es el único Que puede llevarnos al Padre Hermanos Este es el Cordero de Dios Él es el que quita El pecado del mundo Dichoso Dichoso Los invitados A la cena del Señor Señor Cristo, camino, verdadero Y vida Se hace también alimento Que repara nuestras fuerzas Así Unidos y permaneciendo en Él Seremos capaces de cumplir nuestra vocación Como pueblo consagrado al Señor El Señor resucitó Aleluya No hay tristeza ni temor Aleluya Otra vez Vamos todos Aleluya El Señor resucitó Aleluya No hay tristeza ni temor Aleluya El camino que Él trazó Aleluya Lleva al corazón de Dios Aleluya El Señor resucitó Aleluya No hay tristeza ni temor Aleluya Aleluya El Señor resucitó Aleluya No hay tristeza ni temor Aleluya Aleluya Su palabra sobre el way Su palabra sobre el mar Aleluya Aleluya En la calma y en la paz Aleluya Aleluya El Señor resucitó Aleluya Aleluya No hay tristeza ni temor Aleluya No hay tristeza ni temor Aleluya Aleluya, sobre el mal corazón, Aleluya, en la paz que da el amor, Aleluya, el Señor resucitó, Aleluya, no hay tristeza ni temor, Aleluya, sobre el agua del amor, Aleluya, hoy te invito a caminar, Aleluya, Aleluya, el Señor resucitó, Aleluya, no hay tristeza ni temor, Aleluya, tu tormenta se calmó, Aleluya, en tu barca está el Señor, Aleluya, el Señor resucitó, Aleluya, no hay tristeza ni temor, Aleluya, Aleluya, el Señor resucitó, Aleluya, no hay tristeza ni temor, Aleluya, por el Padre que me amó, Aleluya, por el fuego y el calor, Aleluya, Aleluya, el Señor resucitó, Aleluya, el Señor resucitó, Aleluya, no hay tristeza ni temor, Aleluya, por la dicha del amor, Aleluya, por la paz y por el sol, Aleluya, el Señor resucitó, Aleluya, el Señor resucitó, Aleluya, no hay tristeza ni temor, Aleluya, Aleluya, el Señor resucitó, Aleluya, el Señor resucitó, Aleluya, no hay tristeza ni temor, Aleluya, Aleluya, el Señor resucitó, Aleluya, el Señor resucitó, Aleluya, el Señor resucitó, Aleluya, Gracias al canal Antavisión por haber transmitido esta Eucaristía Y que los que han recibido la bendición de poder estar con nosotros Pues el Señor siempre les bendiga El Señor esté con ustedes El Dios que por la resurrección de su unigénito Está redimido y adoptado como hijo Les llene de alegría con sus bendiciones Y ya que por la redención de Cristo Han recibido la verdadera libertad y la herencia eterna Reciban ahora también el premio eterno Y pues han confesado que Jesucristo resucitó Por sus buenas obras Merezcan ser admitidos en la patria del cielo Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Hermanos en el Señor resucitado Pueden ir en paz, aleluya, aleluya Y nos vemos ahorita afuera para divertirnos un rato Y pasarla bien, verdad, no se vayan Quedémonos, cantamos, nos despedimos Gracias Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!